Hubo que aprender a llevar Patricia fue quien me pidió que viniera a buscarte y te ayudaras si hacía falta. Y es lo que he hecho. Es lo que he hecho, por favor, Fernando. Te salve la vida. Te salve la vida. No es justo. No es justo que me mates solo por haber hecho lo que ella me había pedido, por favor. No es justo. Quiero que me contestes a una pregunta. ¿Alguna vez has matado a alguien después de la guerra? Has vuelto a ver a con Quintero, ¿no? Sí, pero no te preocupes. No le he dicho nada de tu paradero. ¿Me vas a responder o no? Has matado a alguien después de la guerra. Aunque me importes muchísimo, yo no puedo soportar estar con un hombre así. Pero un hombre, ¿cómo? Yo soy el mismo desde que me conoces. Y soy el mismo que has besado. No, Fernando, no. Yo no te conocía. Yo no sabía que podía ser tan frío. Y tan violenta. Lo siento, pero no puedo. No puedo asimilarte. ¿Por qué no dices nada, cabrón? ¿Por qué no dices nada? Lo vas a matar de todas formas. Alicia no te lo perdonará. Esto no te lo perdonará nunca. Dios. Por esta vez has tenido suerte. Gracias, Fernando. No. Gracias. A mí no. Dale las gracias a Alicia. Porque solamente por ella, Camilo, solo por no hacerla sufrir con tu muerte, te he perdonado. Seguramente no lo está haciendo bien. Seguramente mi intuición está en lo cierto y debería matarte para eliminar el problema. Pero... Una vez más, el corazón ha podido más. Y tú seguirás vivo. El maldito corazón. Ahora mismo vas a salir de aquí con todo el cuidado del mundo para que nadie te vea. Así no tendrás que justificar por qué tienes los pantalones mojados. Levanta. Cuando se te haya quitado el susto, de la cara, vas a desaparecer de Madrid durante una larga temporada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se calmen las aguas. Todo el mundo ya ha olvidado la muerte de Quintero y yo no estoy aquí para enterarme. Descuida. Lo haré. Por supuesto que lo harás. Porque te aseguro que si no lo haces, Camilo, si no lo haces, te juro que yo o cualquiera de los míos te perseguiremos hasta el último rincón de la tierra donde estés escondido y acabaremos contigo sin piedad. ¿Lo entiendas? Te juro que no te traicionaré. Lárgate. No quiero volver a verte. ¿No quieres que... ¿No me he explicado bien? Otro error. Otro maldito error en todo este asunto. Joder, Alicia. Me estás llevando a la perdición.